¿Y le vas a sacar un fotito? No, aquí. Ahí es. Muchas gracias. Gracias. Puso el dedo para que el señor en esa máquina. Para reconocer el voto que es la persona. Ah, bien. ¿Acá no hay mano firma? Sí, se firma. Es como el padrón. Es el padrón. Mirá vos, es un sistema novedoso. Nuevo. Están implementando. O sea, que viene, acá en San Martín viene, votan acá en el cuarto oscuro y presentan la documentación. ¿Votan aquí? Claro. Ellos le entregan, ingresan. Le entregan el documento a la señora y, bueno, y ahí ya los reconoce en la máquina esta. ¿Con el DAP presionando? No, con el documento. Con el documento. Con el documento ahí en el costadito. Entonces, ingresa ahí al costadito el documento y le aparece a ella. Entonces, ya le sale el número, el orden. Lo corroboramos acá en el padrón del papel. Igual, claro. Le entregamos la boleta, le entregamos la boleta y después lo coloca en la una. Paso seguido, vuelve a la señora, ingresa el dedo en ese lugarcito, le toma la foto y le sale el cuponcito que antes nos entregaban, era un papelito. Manual, claro. Digo, esto en un futuro ya eliminaríamos el papel. Sí, para más adelante. Para más adelante. Hoy estamos haciendo una... Es una prueba piloto. Es una prueba piloto. Gracias, chicas. No, no. No, no. Un día divino. ¡Gracias!